Ando Maseo Ando Maseo Federation Anniversary Star &nehmen Te no Te no Te no Te no Te no Uchimase yo, muro pujimase yo, de naim uchimase yo No, no, no se chise yo, nada más a donde Yo, no le suja cada una Entonces aquí nos vienen, una forma de antes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!